La presidenta de la Junta de Vecinos, Milagro Rosario Candelier, se refiere a las banderas sin escudo, esta controversia que se ha creado en los medios de comunicación, los medios masivos, las redes sociales, sobre aquellas banderas que aparecen sin escudo en algunos spots publicitarios, en algunos centros educativos, instituciones. Las banderas que se están mirando, bandera dominicana con los cuatro cuarteles nada más, azul y rojo y la cruz en el centro. ¿Y dónde está el escudo dominicano? La belleza de nuestra bandera no está en los colores, en el escudo, en los símbolos que tiene nuestro escudo dominicano. Un ramo de laurel, tiene Dios, Patria, Libertad y tiene la bandera, perdón, la Biblia en el centro con un versículo especialísimo. Juan 8.16 Hay preocupación en todo el país por el uso de la bandera sin escudo. Bueno, me han acabado a mí en el canal de YouTube porque yo emití un comentario aquí de que es un tema publicitario. Bueno, mañana trataré de responder a los que me están acabando en YouTube porque yo dije que es un asunto publicitario, que cuál es el aparataje con el tema de... Bueno, mañana estaremos haciendo un comentario, ya no hay tiempo.